El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar en contra. Con su permiso, señor presidente. Es necesario recordar que para Movimiento Ciudadano fue la reforma constitucional una reforma que aprobamos en materia educativa y que estuvimos atentos al proceso legislativo porque le apostábamos a que con los nuevos principios y las bases constitucionales en materia educativa le permitiría a México mejorar sus condiciones en materia de educación. Y lo hicimos de la mano inclusive de la Secretaría de Educación Pública Federal. Sin embargo, esta y el gobierno federal y la fracción mayoritaria cambiaron de opinión. Entre los avances más significativos que tienen relación directa con el dictamen, con proyecto de decreto por el que se despide la Ley General de Educación, se pueden citar entre otros los siguientes. Se fortalece la rectoría del Estado en la educación. La educación que imparta el Estado se basará en un enfoque de los derechos humanos, de igualdad sustantiva y respeto irrestricto a la dignidad de las personas. El Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y el Estado garantizará materiales didácticos e infraestructura educativa. Se garantizará el derecho de la educación inclusiva y se apuesta por una educación de excelencia y derecho a los beneficios del desarrollo e innovación científica y tecnológica. No obstante a lo anterior, los contenidos del dictamen que hoy se presenta hacen nulos los avances constitucionales antecitados, los que podrían ser incluso potencialmente opuestos al mandato constitucional. Lo anterior es así porque los contenidos propuestos definen que el Estado renuncia a su rectoría educativa, ya que se ha decidido por presiones de un grupo debilitar la apuesta a una educación de excelencia. Queda en entredicho que el Estado ya no priorizará el interés superior de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y no es cierto que les interesa la infraestructura educativa. Los primeros hipócritas son aquellos que lo que quieren ahora es hacer clientela política y clientela popular a través de esos comités que quieren crear para la infraestructura educativa, pero son ellos quienes hoy en el presupuesto 2019 no han ejercido ni la mitad del recurso para las escuelas del país. Y les pongo como ejemplo en Jalisco que estamos haciendo una gran labor para dotar a esas escuelas que están abandonadas de infraestructura y no se ha ejercido ni el 40% de la inversión para 2019 y ya estamos casi en octubre. Y les dejo una reflexión final. Si son mayoría, si tienen legitimidad del voto de los ciudadanos, ¿por qué se despilfarra violando sistemáticamente el proceso legislativo? ¿Qué necesidad? ¿Por qué dilapidan cayendo en la tentación del poder arbitrario intransigente? ¿Por qué caer en los intereses de grupos para engañar a la población? ¿Y por qué convertir al legislativo en una oficina de trámites del presidente de la República? ¿Y lo que es peor? ¿Por qué volver a uno de los pasados más oscuros de nuestra educación? ¿Qué es la fuerza de los sindicatos corruptos como el de Gordillo? Por eso, en este periodo salió libre y hasta sus bienes le regresaron, seguramente con el poder que va a tener por la venta de plazas y la regalía de las plazas va a volver a fortalecerse. ¿Por qué no tomar en cuenta a los asesores técnicos pedagógicos? ¿Por qué echar para atrás de manera irracional los avantes de la reforma constitucional que ya habíamos aprobado por unanimidad y que Movimiento Ciudadano apoyaba? Y quizás sí fue una toma de la tribuna pedorra, pero más pedorra es la convicción de justicia y de legalidad que tiene la Cuarta Transformación. Más pedorra es el desperdicio que hacen de esa legitimidad que el pueblo les dio. En fin, por todo esto y muchas más, Movimiento Ciudadano, con la frente en alto y diciendo que nosotros sí estamos comprometidos con la educación, votaremos en contra por esta reforma que no tiene nada que ver con la reforma que aprobamos por unanimidad en la Constitución y que sí veía por el interés superior de la niñez en México. ¿Es cuánto, señor presidente? Tiene la palabra el diputado.